En mucha atención porque presuntamente un grupo de estafadores está engañando a los habitantes de las localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar con comparendos ambientales falsos. Mientras las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes, la Secretaría de Ambiente alerta a la población para que evite caer en estas estafas. Estos son los falsos comparendos ambientales que delincuentes están utilizando para estafar a los habitantes de las localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe y recientemente también Ciudad Bolívar. La Secretaría Distrital de Ambiente está alerta ante esta situación irregular y aseguró que ya tienen detectado el modo de operación de esta banda delictiva. ¿Cómo está operando este tipo de grupos? Se acercan a las casas y arrojan volantes o les dicen a la comunidad que se han visto acreedoras a un comparendo de 9 millones de pesos y que por favor consignen entre 300 y 900 en una cuenta específica. Ante esta situación, la entidad explicó a la ciudadanía el conducto normal en el que se imponen los comparendos ambientales. La ciudadanía debe acercarse a la Secretaría Distrital de Ambiente y programar un curso. Si el curso se programa dentro de los cinco días posteriores a la imposición del comparendo, se puede ver beneficiada con un 50% de descuento. Una vez realizado el curso, nosotros entregamos a la mano el formato de recaudo que es el recibo mediante el cual pueden ir al banco a hacer la cancelación del caso. También hizo un llamado a los habitantes de estas localidades para que continúen denunciando las irregularidades. Lo importante es que la comunidad sepa que la única persona jurídica capaz de imponer comparendos es la Policía Nacional, los inspectores o los corregidores. Y que la única entidad que genera los formatos de recaudo somos la Secretaría Distrital de Ambiente y jamás llegaremos a sus casas a hacer este tipo de actos. Los casos denunciados ya están en manos de la Fiscalía. ¡Gracias!